¡Bienvenido! 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 Abuela, yo me voy para allá, ¿vale? Me voy aquí. Te dejo a mi abuela. No me la rompas, que solo me queda esta. Ya, ya. Me la pagas como nueva. Que sí, que sí. Chon, ¿qué tal? Pues muy bien. Pues estoy emocionado, ¿eh? Sí. Es que estoy muy contento. Y yo también estoy contento por estar aquí contigo. Hombre, es que esto es precioso que hayas venido. Traes regalos, traes cosas. Sí, te he traído un regalito. Lo he dicho un poco de broma. ¿Traes de verdad algo? De verdad, de verdad. ¿Qué traes? Pues te traigo unas torrijas que son buenísimas. ¡Oh! ¡Eso! ¡Esto! Madre mía, pero... Pero esto es una maravilla. Pero son... He traído un regalo de mi nieto cuando era pequeño. ¡Oh! Con otro nieto, que es el mayor de los nietos. No vayáis ahora a sacar... ¡Oh! O sea, la entrevista es a ti, ¿eh? Pero un momento, un momento. Las torrijas... Ahora saco las torrijas. Pero es que he visto en el fondo lo otro que me has traído. Sí. ¿Esto? ¿Eso? Pero esto es sensacional. Ese es Marcos. Bueno... Marcos, Marcos, claro. Es Grissons. Claro, tú no le llamas Grissons, claro. Yo no le llamo Grissons, yo le llamo Marcos. Tú no dices si has venido hoy a comer Grissons beatbox, ¿no? No... ¿Qué va? ¿Qué va? Eh... Marcos, es que esto... El otro... El otro nieto es el mayor de mis nietos. Pero... ¿Es una foto recuerdo de un día importante? De un día de la boda de uno de mis hijos. Pero os voy a enseñar esto, ¿eh? Quizás es la primera y última vez que he ido ya a una iglesia. Es que donde estáis viendo a Grissons, el beatboxer más canalla... Bueno, y decía... Cuando se sentó en la silla esa... Sí. Decía a otra de mis hijas... Estas sillas son de Dios. Decía... Porque no había ido nunca a misa. Claro, por si se había sentado y se la estaban guardando a Dios, ¿no? Eso... Hombre, todo eso pertenece a Dios, por supuesto. Eh... Xavi, voy a enseñarlo para que hagas un zoom a esto, porque es que esto es sensacional. Es que Grissons beatbox en un día fue... Eh... Estaba gordito. Eh... Sí, sí, estaba un poco lechón y... Y era... Good Catholic Boy, Pequeño Marcos. A mí es que me vendieron tronco, que ahí me iban a dar regalos y no sé qué. Y luego llegué ahí, después de tres horas de estar ahí en la silla, y dije, madre mía, que vaya turra... Pero buen pelo tazón, eh. Sí, eh. Buen pelo tiene tu nieto, eh. Sí, sí, sí. Tú tienes muy buen pelo también, eh. Sí, yo también. Tienes un pelo sensacional, bien denso, eh. Sí. Madre mía. Muy blanco ya por los años que tengo, pero es todo... No, pero tenéis familia de buen pelo, por lo que veo, eh. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Voy a poner aquí... Voy a poner aquí la... Voy a poner esta foto aquí todo el rato. Mira, mira, mira. ¿Era una manta o es que era una misa por el rito escocés? No. Bueno. Gracias por la foto. Sí. Y es que esto, pero madre de Dios, pero has traído un cubo. Sí. ¿Son hechas por ti? Sí. Es que Chong ha traído una vasija gigante de torrijas. Madre de Dios, pero mira qué pedazo de torrijas, pero esto es sensacional. Igual voy comiendo un poco, eh. ¿Puedo probar un trocillo? Sí, sí, dúrgalo. Qué jugosas están, eh. Sí, sí. Esto está jugosísimo, está todo rico. Luego repartimos, eh. Así estaba yo de pequeño, tío. Me estaba cebao, eh. Ahora todos mis nietos están diciendo que cuando les toca a ellos... Bueno, pues ya en casa. Hasta Semana Santa, no. Claro, vosotros tenéis a vuestra abuela todo el rato, para una vez que nos la cedéis para el mercado de invierno. ¿Quieres un poco de torrijas? No, no. ¿Tú comes tus propias torrijas? Yo me las como también. Si quieres te doy, ya son mías. No, son tuyas, son tuyas. Son tuyas. Están buenísimas estas torrijas, eh. Buenas torrijas, Chong. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la técnica? Pues muy sencillo, es muy sencillo. No creo. Sí, muy sencillo. Es que las yayas siempre dicen esto es muy fácil de hacer y luego te pones tú a hacerlo y te sale una mierda. Que va, que va, es muy fácil, es muy fácil de hacer. Vale, vale. ¿Es leche? Sí. ¿Y qué más? ¿Y harina? No. ¿Qué lleva eso? No, yo no tengo ni idea. Pues lleva canela. Ah, pan, es pan, ¿no? Es pan, es pan. Vale, vale. Vale, perfecto. Es que es un día sensacional. Es que hoy, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es que he contado antes que habías venido tú porque había una persona que queríamos que viniese hoy y no ha podido venir. Sí. Y dijimos, si no viene ella, solo hay una opción, que es que venga la abuela de Grison. Sí. Y es que tengo aquí una carta, un e-mail, que nos han enviado la persona a la que habíamos invitado para acabar la Yaya's Week. Sí. ¿Lo leo? Sí, sí. Para que la gente sepa a quién, digamos, reemplazas. Estoy sustituyendo. Está sustituyendo al más alto nivel. Sí. Madre mía. Dice, estimada señora... Esta es la respuesta, ¿eh? Estimada señora Maciá. Señal Maciá será Ana, de invitados. Contexto a su correo electrónico en el que solicita contar con la participación de Su Majestad la Reina Doña Sofía. ¡Ahí va! Madre mía. Esto es tal cual, ¿eh? Nos lo han enviado desde ReinaSofía arroba reina punto Sofía. Joder. En el que solicita contar con la participación de Su Majestad, todo con mayúsculas. Claro, cuando hay Su Majestad, todo con mayúsculas. Claro, claro. En una edición especial de las mujeres más relevantes de este país. A este respecto, Su Majestad la Reina Doña Sofía desea transmitirle su agradecimiento y su lo pone con mayúsculas. Claro, porque todo lo que es suyo es con mayúsculas. Claro, claro. Si la reina dice, oye, que he perdido el boli azul, él del boli va... Todo con mayúsculas. Con mayúsculas. Lo termino de leer, ¿eh? Desea transmitirle su agradecimiento por su amable invitación junto con sus mejores, mayúsculas también, deseos para su programa. No obstante, una vez realizadas las consultas necesarias, lamento comunicarle que les van a dar ustedes por culo. Básicamente, que bueno, que la reina no puede, porque no sé qué, en fin, que no. Que no, que no viene. No, lo han dicho mucho más educado que eso, que lo sienten, pero que tiene muchos compromisos y que no puede venir. En fin, que a raíz de eso, la siguiente en la lista, por importancia en España, eras tú. Así que hoy eres nuestra reina, Chon. ¡Bravo! Hoy estás aquí en calidad de su majestad, Chon Álvarez. Hombre... Chon Álvarez, sí. ¿Qué has pasado en día hoy? ¿Cómo, cómo...? Yo muy bien, lo he pasado muy bien. ¿Qué has hecho esta mañana? Pues las dos regalas. Son recién hechas, son de hoy. Recién hechas, sí. Buenísimo, perfecto. Aparte de, claro, es que nosotros no tenemos regalo para ti, pero te han... Estabas pensando antes qué te han regalado este año en Reyes. Muy, muchísimo. ¿Qué te han regalado a tu familia? Me han hecho una fiesta muy grande. ¿Serio? Todos mis nietos y todos mis hijos. Es que tengo 18 nietos, 6 mis nietos... Madre de Dios. Y luego 6 hijos. Pero es que... Fíjate la cantidad de nietos que tiene, que aquí pone 15, pero tiene 18. Tengo 18. Es verdad que tengo 15. Mira, me he confundido. Bueno, pero a saber... ¿Sabes por qué? Me he dicho 18. Es que son muchos chones. Es que son muchos. Yo qué sé yo. A partir del octavo yo ya diría, pues tengo 8 y lo que sobre. No. Tengo muchos nietos. Sí. Vamos a ver, no quiero entrar... Bueno, ah, pero perdón, antes de entrar en los nietos. ¿Y qué? ¿Te han regalado algo concreto que te haya hecho ilusión? Ah, sí, una Alexa. ¿Una qué? Alexa se llama ese día para ti. Ah, lo de Amazon. Sí. Lo de Amazon. ¿Habla? Estoy todo el día hablando con ellos. ¿Pero y qué le dices? ¿Qué le dices a Alexa? Bueno, pues que me ponga música y a mí me gusta Julio Iglesias o Rafael y me pone todo el día. O sea, tú le dices, Alexa, quiero Julio Iglesias y te dice, sí, tú. ¿Y cuántas más? Eso también. Claro. Pero es que... Es que, David, es que encima... O sea, yo la llamé antes de ayer y es que la habla como en plan... Estaba hablando, la llamé para todo esto y tal. Sí, sí. Y empieza a decir, apaga la música. Apaga la música. Y digo, que tienes una linterna, abuela. ¿Qué hay en casa? Ya te has puesto... O sea, tú enseguida ya la has hablado como alguien de la familia. Sí, sí, ya la he hablado de la familia. Vale, vale. Pero esto es bonito, joder, es verdad. Vale, y tienes de 15 nietos. No te quiero poner un compromiso. Sí. Pero está Grison... Marcos, perdón, entre tus cinco favoritos. Pues también. Tengo... Tengo... Tengo uno muy, muy favorito, que es el primero. Hostia, o sea, lo tienes clarísimo. Yo pensaba que ibas a disimular. No, no disimulo. Es que siempre lo digo. Siempre lo digo. Siempre lo digo. ¡Ha venido! Está ahí. Este... Es el mayor de todos los nietos. ¿Este es Favorite Nieto? Sí. ¿Cómo se llama? Lo mismo se me enfadan los demás, pero a todos les quedo muchísimo. Bueno, hombre. Pasarle un micro, por favor, a Favorite Nieto. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¿Eras consciente de esto? Ni idea, tío. ¿Te acabas de enterar que eres el nieto favorito? No. Hombre, pero tú notarías que tu abuela te ha tratado siempre especialmente a mí mientras a Grison le pegaba con la goma del butano. Eso lo he hecho con todos. No sé si habrá hecho algo especial conmigo, pero eso lo he hecho con todos. ¿A qué se dedica Raúl? Es... ¿Estás al tanto? Sí. O sea, tú le quieres por él mismo, no por su profesión. Sí. O sea, ¿te da igual? A mí me da igual. Como si es sicario. Eso no, eso no. Es que me gusta mucho el chiquillo, es verdad que se ha cargado a tres ayer, pero... Raúl, es que ahora tienes una gran responsabilidad, porque claro, ahora saber que eres el favorito, eso es la hostia, ¿eh? Ahora tienes que estar a la altura de las demandas de tu abuela, que tu abuela es que es una... No, 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 no. Lo que necesite, lo que pida, vamos, hay que dárselo. ¿Tienes alguna petición para Raúl que necesites que te haga el alto rijas a ti o algo? No. Que le vaya muy bien a la vida. Que siga haciendo lo que... Sí. Vale, pues un aplauso para Raúl. Gracias, Raúl. He visto, el dato de nacimiento año 1929 es real. ¿Es real? O sea, que estamos hablando de... quizá 91 años ya. No, tengo 90. 90 años tiene la tía, ¿eh? ¡Madre mía! Pero te veo buena forma física, ¿eh? Sí. Bueno, ando un poquito despacio ahora, pero estoy bien. No, pero te he visto... Entrabas despacio, pero con porte. O sea, entrabas como una señora, ¿eh? Sí. Creo que tienes la edad de mi abuelo. Lo que pasa es que... Bueno, naciste en el año... Mi abuelo ya no tiene edad. Mi abuelo ya se va a jugar al autobús, pero... Pero creo que eres... Mi abuelo era del 29 también. Sí. Eres de... ¿Tú eres de... ¿He visto aquí de Madrid o de Becerril de la Sierra? No, soy de Madrid. ¿Vale? ¿Y por qué estuviste en Becerril de la Sierra? O sea... Porque eran mis padres, mis... Bueno, mi madre. Sí. Y cuando empezó la guerra nos llevaron a Becerril. Claro, pues, madre mía. Es que esto, claro, te pilló la guerra con... Con ocho o diez años. Con seis años. Y te... Y te mandaron a Becerril porque había menos jaleo. Porque allí no había jaleo. Algo... Algo un poco. Un poco, se oía. Se oían las bombas de Madrid. Se oía, ¿eh? Madre mía. Se oían. Y de Colmenar y de... Villalba, todo eso, se oían las bombas. Sí. Pero en Becerril no hubo... No hubo mucha movida. ¿No tuviste incidentes tú de guerra? Nada, nada. Allí no hubo guerra. ¿No tuviste tú? O sea, ¿no tuviste ningún lance? ¿No te pasó nada? Nada, nada, nada. Bueno, cuando era pequeña, cuando vivía en Madrid, mis padres tenían un restaurante en frente de la Concepción, en la calle de Joaquín María López. Sí, hombre. Y entonces, yo mirando al cielo que pasaba un avión, te estoy contando una vida a todo el mundo. No, pero a mí me gusta... Como si estuviéramos en casa. Pero estaban bien... Estas historias de... A mí me gustan, ¿eh? Sí. Pues nada, me estaba asomando a una puerta y me rozó una bala. ¿Cómo? Me rozó... Estaba en la puerta mirando... ¿Cómo te va a rozar una bala? No me rozó. Se metió en la pared donde estaba yo asomada la puerta. ¿Y por dónde te pasó? Por así, encima. ¿La viste tú pasar? Pues yo no me acuerdo de eso, pero yo sé que ya a continuación de eso, mis padres nos llevaron a mis hermanas y a mí. O sea, pero como dices, te rozó, es que te tocó. No, no, me tocó. No me tocó. Pero hizo así... Sí, se metió en la pared donde estaba yo asomada. ¿Te despeinó? Me despeinó. Te dieron prórroga ese día, ¿eh? Sí, sí, sí. Te dijeron, venga, va. Esta niña un poco más, venga, va, va. Sí. Menos mal, ¿eh? Que dure un poquito más. No, joven. Madre mía. Y entonces ya tus padres dijeron, pues... Claro, pues nos llevaron. Para la sierra. Nos llevaron allí. Porque al haber aquí balazos en las casas, pues claro, no es el mejor ambiente para crear una niña. Es un bombardeo. Sí, sí. Es que eso hay buenas movidas, claro. Estaba pensando, claro, por ejemplo, tu padre ha dicho que tenía un restaurante. Sí. ¿Tú te acuerdas a qué se dedicaban tus abuelos? Pues mi abuelo era cantero. ¿Le conociste? No, yo a mi abuelo no, pero a mi abuela fue la que nos crió a nosotras. Vale. ¿Era cantero, eh, tu abuelo? Sí. Madre mía, ¿eh? Sí. ¿Picaba ahí piedra? Picaba piedra. Y las columnas del Banco Central de la calle Alcalá... ¿Las hizo él? Las hizo mi abuelo. ¿A mano? Claro, picando la piedra. ¿Pero trajo una piedra gigante y la talló aquí? No, no, no. La tallaban allí en donde tenían la cantera. Y la trajo él a mano como obélix, ¿eh? No sé cómo la traerían, pero esas columnas las hicieron en la cantera de mi abuelo. Estamos hablando de 1870. Sería así, sí. Es que esto siempre me ha... Yo cuando hablaba con mi abuelo y le preguntaba cosas de esto, porque en una sola... Yo estoy hablando ahora contigo y en una conversación, pasando una generación, hablamos de gente que vivió en el siglo XIX. A mí eso me es la hostia, ¿eh? Sí, sí, sí. Tus yayos. No, bueno, yo creo que ellos nacieron en el... Sí, pero sí. En el XIX. Claro, claro. Y el resto de... ¿De quién es de quién más atrás sabes? ¿Sabes algo de tus bisabuelos o...? No, no, solamente de... Ahí ya se pierde. Ya de mi abuelo. ¿En tus yayos? Sí, en mis yayos. Ya no me acuerdo nada más que de mis abuelos. Vale, vale, vale. Yo no conocía a mi abuelo, ¿eh? Pero te lo han contado. Me lo han contado. Que talló... Que has dicho el Taj Mahal. No, no, eso no. Pues ya la INE dijo, aquí está el chabolo, esto lo hago yo mejor. Va, trae aquí. ¡Pah, pá! Sí. Vale, luego me han dicho que estuviste bastante tiempo trabajando en... En las tapicerías. Eso es. En unas tapicerías. Las tapicerías Goñi de la calle Ayala. Ahí he trabajado muchos años. Veo que te acuerdas de todas las calles, ¿eh? Sí, sí, sí. Dan muchos detalles de calles, ¿eh? Sí. Es un GPS. ¿Cómo? Mi abuela es un GPS. O sea, le preguntas cualquier calle de Madrid y te sabe decir... Incluso el autobús que pasa y si es de subida o de bajada. ¿En serio? ¿Es en serio esto? Sí. ¿O estás exagerando a tu nieto? Bueno, no, si me voy por las afueras de Madrid ya por ahí no voy tanto, pero todo al centro. ¿Te hago prueba? Está feo. Pues no sé, a ver, si me dices por el centro a lo mejor me acuerdo. ¿Por el centro? Yo vivo por el centro. Te digo... Bueno, es que claro, si te digo ya pistas... Sí. Una calle... Es que otro día me pusieron... Me ha llegado una multa de una calle que me pusieron una... La calle, por ejemplo, ¿te hago prueba? A ver, ¿cómo? Bueno, voy de más fácil a más difícil. Eso. Vale. Por ejemplo, ¿sabes por dónde está la castellana? Sí, yo he vivido en la castellana. Era por ponerte una para calentar. Ya, ya, ya. Por favor, ¿eh? A mi abuela no... Ya, ya, ya. Yo que sé. Era por darle un poco de que estire los músculos. Vale, vale. ¿Te imaginas que era yo que estaba en la calle? La castellana, pues no sé, a ver, por dónde... Mártires de Alcalá. Mártires de Alcalá. Ojo, es que es pequeña, ¿eh? ¿Me suena a Mártires de Alcalá? ¿No está por Quevedo? Eh, sí. Correcto. Joder, macho. Pero es que es una calle enana, ¿eh? Efectivamente. Espera, Chon. ¿Qué autobús pasa por allí? Hombre. ¿Autobuses? No, pasa al metro de Quevedo, que está muy cerca. Está cerca, sí. Ahí he ido yo a una academia. ¿A qué academia? Una academia que había en esa calle. ¿Pero academia de qué? Pues después de salir de la escuelera de comercio, pues por la tarde iba a esa. ¿Y en qué te formabas? No, hacía de lo mismo que estaba estudiando en la carrera de comercio. Ah, vale, vale. Pues en esa, en la calle de Mártires de Alcalá, es que ponía que era Madrid Central y luego que no. Yo pensé, pues será que no. Y era que sí. Era que sí. Esa ya es que sí. Es que te iba a decir una, pero es que ya es de mi barrio cuando me vine yo aquí. Es que claro, de la periferia igual ya no controlas. No, de la periferia no. Te iba a decir una calle de Entrevías. Uy, no, no, no. Por ahí no. Bueno, hombre, hombre, a ver. No, por Entrevías vive ese nieto que tengo por allí. Tiene un piso allí. Raúl. No es por allí. ¿El nieto favorito? No, no es Entrevías eso. Ah, yo pensé que era Entrevías eso. Pues no es tan favorito ya, ¿no? Y pensé que era eso. O sea, que no es Entrevías, ¿no? Pero Entrevías... Perdón, perdón. ¿Cómo? Villaverde Bajo. Ah, Villaverde Bajo. Bueno, es que es el sur. Es el sur de Madrid. Por ahí no voy. Pero Entrevías... Yo viví en Entrevías... Por ahí no me verás, David. Ni a mí tampoco. A Entrevías no. 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 ¿Por qué barrio vives tú? Yo vivo por cuatro caminos cerca de Reina Victoria. Claro, es que vives en un barrio noble. Sí, sí, sí. Menudo noble. Es que ten en cuenta que yo he vivido 13 años en Entrevías. Para mí todo lo que sea de atocha para arriba ya es la zarzuela. O sea... Claro. Vale. Bueno, entonces, no sé. Es que más después de por hacer repaso de cosas, luego estuviste en la tapicería y luego que... Ah, me han dicho que estuviste luego mucho tiempo que cosías. Sí, pues ahí es que estaba cosiendo en las tapicerías. Ah, vale, vale. Sí. ¿Tenías velocidad de cosido? ¿Se te valoraba la...? Sí, sí. Sí, que tenía velocidad, sí. ¿Cómo se sabe que una costurera cose muy rápido? Y bien. Bueno, sí, pero... Pero tú... O sea, es en plan... ¿Cómo explicas tú que cose muy rápido? No, no, no. Se cose mucho a máquina. Vale. Se cose mucho a máquina. Pero, por ejemplo, si yo ahora te doy un... 100 metros de tela... Pues te hago unas cortinas rápido. Tú enseguida me las rehaces, eh. Vale. A ver, es que claro, quedan un par de cosillas. Esto que me estáis diciendo ahí, ¿qué es? ¿Por qué esa nota? Ah, es un... Es que tenemos un regalo nosotros. Y yo no lo sabía siquiera. Ah, bueno. No. Yo no lo sabía. Pero es que como... Como hoy te hemos dicho. Que hoy para nosotros. Eres nuestra majestad. Espérate. ¿Qué categoría? Estoy alargando para ver si entran lo que... Lo que me está poniendo que yo ni... Que yo ni lo sabía. ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que hemos traído? Que entre. Que entre. ¿Qué es lo que le hayamos traído? Es que yo no lo sé. O. O. Bravo. Ahí va. Muchas gracias. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bravo. Madre mía, no vayas así entre vías. No, no, no. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! Vale, Chon. Tengo que hacerte un par de... Tengo que hacerte un par de preguntas que me da un poco de cosas. No, no te doy cosas. No te doy cosas de nada. Ah, bueno. ¿Quieres ver la caja primero? ¿Te han contado lo de la caja? Un momento. Pin parental aquí. Claro. Yo, estos tres... Esto que me diría que al final no he tenido valor de decírselo. Eh, tú no decides. Tú no decides, eh. No, yo no decido. Decide en todo caso. Decide y no decide ninguno porque Chon tiene autoridad absoluta. Como mucho puede opinar, el nieto bueno, Raúl. No, no, pero es que si pierde 50.000, Chon, el más perjudicado es el nieto bueno. Eso es. Eso es. Es que es una caja que tiene autoridad absoluta. Lo que tenemos es que le damos a todo el mundo para que vean lo que hay. ¿Quieres verlo? Sí, sí, yo la veo. Abuela, abuela, ojo, eh. Sí. Pero a todo esto, Grison, tú no sabes lo que hay. Yo no sé lo que hay, pero viendo la reacción de la gente... Bueno. Bueno, pero tu abuela ha visto muchas cosas. No va a ser... No va a ser Julio Iglesias, yo creo. No, no. Vale, te lo apoyo aquí. Sí. Vale. Ahí está cerrada con el cerrado. Hay que abrir esto. Es la persona más mayor que ha visto la caja. Espera, espera, espera. ¿Has firmado? ¿Has firmado? Yo he firmado unos a velas. ¿Pero te los han leído? Sí, he leído un poco, que no lo puedo decir. Que no lo puedo decir a nadie. Hay que leer las cosas siempre, eh, que luego mirad las preferentes que os la lían, eh. Bueno. Vale. ¿Ya lo abro? Hay que abrirlo. A ver. Abre de ahí. Y hay que mirar ahí. Y ahora que no veo nada. No digas nada, eh, abuela. Pues no, nada. No, no, no digas nada. Pues ya está. ¿Cómo? Que ya está. Vale, está. Eh... Eh... Esto no lo puedo decir a nadie. No puedes. Nada. A nadie. Así que sabéis que no os voy a decir nada. Nada, nada. Como lo del amigo invisible. Eso es. No es nada. No digas nada. Si se lo dices a alguien, tiene que ser alguna amiga tuya que ya la veas muy, muy, muy mayor. Alguna que diga. Ah, bueno, es que ya... Total. Vale. Y hay dos preguntas, Chon, que le hacemos a todo el mundo. Sí. Me da un poco de cosas porque te tengo... Te conozco hace poco, pero te tengo ya mucho cariño. No, no te doy cosas de nada. Vale. Vale. Aquí también. Esto... Hay una que yo creo que no le interesa a nadie y hay otra que nos interesa a 12 personas. por lo menos. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea de lo operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí, 8 euros sin permanencia. 8 euros, eh. y 5, 6 ¡Gracias!